El video fue grabado en la unidad de cuidados intensivos del hospital Teodoro Maldonado, cargo del IES en Guayaquil. Allí captaron a un gato sobre esta estructura que sirve para separar las camillas con pacientes graves. El gerente del hospital, Francisco Pérez, explica que esto ocurrió por las limpiezas de mantenimiento que se realizan en ductos del sistema de climatización, que no se ejecutaron de forma oportuna. En este hospital tenemos muchos gatos en las partes externas del hospital, en los cuales algunos de estos gatos al sacar las rejillas de la limpieza de los ductos que están haciendo, en uno de estos tumbados se ha caído el gato en un lugar donde está el tumbado deteriorado. La autoridad detalla que en dos meses de administrar ese hospital, detectaron un 60% de deterioro en baños, techos, pisos, filtración de agua en paredes de habitaciones y un tomógrafo con más de un año sin funcionar, que prevén rehabilitar en 15 días. Incluso reconoce que la seguridad es otro inconveniente en ese centro médico. ¿Por qué le pusieron candados? Hemos tenido robos en el quirófano, no ahora, sino de hace mucho tiempo, y ahora también he recibido también por la jefa del área de anestesología que dentro de los quirófanos ha habido robos en horas de la madrugada. ¿Todos esos problemas que el hospital arrastra es por falta de mantenimiento de la administración anterior? No solo de la anterior, yo creo que arrastra muchos años. En un año o en un mes no se va a poder solucionar todos los problemas que tiene este hospital. Sobre el abastecimiento de fármacos, una queja constante en esta casa de salud, el funcionario afirma que trabajan para que los procesos de contratación sean más ágiles. Mientras tanto, los afiliados y pacientes desesperan por soluciones definitivas en uno de los hospitales más grandes que tiene el Seguro Social en Guayaquil. ¡Gracias!